... Poner la vida y la obra de Federico García Lorca en el camino de los más jóvenes... ...ese es el objetivo del programa Federico en tu ruta que organiza la Diputación de Granada... ...un paseo didáctico y distinto al que puede hacer cualquier turista. Que los estudiantes, los chicos y chicas fijaran un poco más los conocimientos... ...a través de actividades que intentamos sean atractivas para ellos. La ruta por Federico lleva a los estudiantes hasta su casa museo en Fuentevaqueros... ...allí conoce los aspectos más relevantes de la vida del poeta. Cuando llegan a los veces el piano le encanta porque casi nadie tiene un piano en casa... ...pues a ellos le encanta, pero lo que más le hace ilusión es ver la cuna. Tras conocer dónde vivió, el juego, la palabra, la poesía y la música... ...son los instrumentos que Manuel Mateo utiliza en su taller de adivinanzas... ...para reforzar el conocimiento de Federico. El Cristobicas lanzaba golpes que de fieros tildo... ...y el títere fabricaba el joven Hermenegildo. El juego sigue siendo el hilo conductor en esta ruta. En el Centro de Estudios Lorquianos a estos jóvenes les espera una exposición... ...con juegos y juguetes de la época de Lorca, muchos de los cuales fueron fuente de inspiración. Todo el contenido de la exposición gira en torno a eso, son juguetes desde 1898 hasta 1936. Aquí no hay nada electrónico, es todo de cartón, de madera, de lata. Alejandro además ha diseñado una especie de juego de la OCA, de Lorca a Lorca... ...que los estudiantes se pueden llevar a casa para compartir lo aprendido con su familia. Queremos que jueguen con su abuelo, se establezca un diálogo en el que a ellos les cuente lo que han visto. Una opción diferente de poner a Federico en medio del camino de jóvenes y niños. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía que van a la... Gracias. Gracias.